Bueno, venimos, estamos haciendo un planteo porque hemos identificado ya hace alrededor de un mes, un mes y medio, que hay diferencias importantes entre lo que debería pagarse por ley y por todos los decretos vigentes a toda la planta de trabajadores, planta permanente y jornalizados de Perico y lo que en realidad se paga. Hay una diferencia en perjuicio para toda la planta de trabajadores municipales de Perico. Hay muchas diferencias, por ejemplo, un jornalizado no le están pagando 400 pesos por mes, o sea, no le liquidan como corresponde y le deben 400 pesos por mes, 350. Ahora, un planta permanente de categoría 1 le están adeudando todos los meses 1.000 pesos, cerca de 1.000 pesos, un poco menos. Ahora, un planta permanente de categoría 24 llegaría a los 1.700, 1.800 pesos. Hay conceptos remunerativos no bonificables, o sea que son en gris, y hay otros conceptos en negro que lo están liquidando parcialmente. ¿Santiago, eso tiene solución? Sí, claro que sí, primero porque es obligatorio que el municipio pague lo que corresponda. Ahora, yo quiero aclarar una cosa, nosotros tenemos ya fuertes indicios que el dinero no está llegando a Perico, no está llegando, pero es porque no lo piden, no lo solicitan, o no están haciendo las liquidaciones y presentándola como corresponde. Quiero aclarar eso porque puede darse a malentendido a decir, bueno, que pudiera haber algún tipo de ilícito de parte de la administración de Ficoseco. No es así, nosotros no estamos diciendo eso, quiero aclararlo. Lo que sí estamos diciendo es que hay malas liquidaciones, están mal hechas, y no las están mandando desde Perico y tampoco le mandan el dinero de la provincia. Gracias. 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 Gracias.